Música Escalona tiene una garra de aguila que a Valencia le obsequió En la fiesta vallenada que le hizo en el palacio presidencial Música Música Vaya Escalona tiene una garra de aguila que a Valencia le obsequió En la fiesta vallenada que le hizo en el palacio presidencial Música Una de las primeras que mandó cuando estaba muy niño acompañado Una de las primeras que mandó cuando estaba muy niño acompañado Con su dedicatoria se la dio, ya se la llevó a Valencia de un palo Con su dedicatoria se la dio, ya se la llevó a Valencia de un palo Música 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 Música